Lo que me caiga por el barrio a ver que guacho Si no hay ni madre de la esquina me retacho Traigo una choranda feliz este muchacho Me gusta andar bien pinche loco por el rancho En la cachicha puras broncas pa' la eriza Me vale verga en movimiento siempre a tiza Aguas culeros que el malaca lleva prisa Beso completo perro trucha al golpe a misa Me gusta andar bien enyerbado por el rumbo Y como el lingo también me confundo Pinche rujo siempre tirando placa De tanta mota ya se le brinca la caica Cuadra por cuadra vigía del terreno Este culero si fuma no le da sueño Puro risueño si no sabe le enseño Aquí quemamos la mota como su bello Por eso el barrio es un desmadre y ni los puertos caen El business grande por la noche siempre hay que jugar El barrio es graffiti rap y lo ilegal El barrio es graffiti rap y lo ilegal Parezco perro defendiendo el territorio Soy como zombie de pinche laboratorio Otro rapero con el virus más notorio El que se escapa de todo interrogatorio El más pucha pinche muchacho vago Si celebramos un tequila va de trago Llega la poli con pedrada los apago Desaparezco fácil como pinche mago El más vándalo, ora puto escándalo Y si anda fumando a la derecha sobrespásalo No más míralo, puro loco sígalo Si es en pinche cerdo sin piedad usted maldígalo Aca y jale, lucha porque nos vale Más de un culero juro haremos que le escale Aquí chale, cierra porque se salen Las pinches cosas nunca van a ser legales El barrio es un desmadre y los puertos caen El business grande por la noche siempre hay que jugar El barrio es graffiti rap y lo ilegal El barrio es graffiti rap y lo ilegal Simona A quien chingado no le gusta la vagancia Las pinches calles no me tienen tolerancia Me vale verga por distintas circunstancias Que hablen culeros nunca le tomo importancia El más tuco loco que tira bolo No más guacha amigo no vengo solo El formato homie siempre de cholo Putas chavalas de nuevo pidan socorro Pinche vato de mirada tumbadota Por donde vivo la mostaza no se agota A las morritas puras ilusiones rotas Si me revisa chingue a su madre la chota El avispado homie perro que cuida Por este lado los excesos sin medida De tanto loco pinche cuadra está perdida Es puro business se consigue a lo que olvida Por eso el barrio es un desmadre y los cuerpos caen El business grande por la noche siempre hay que jugar El barrio es graffiti rap y lo ilegal El barrio es graffiti rap y lo ilegal Simona